A través de un comunicado por parte de la gerencia de la empresa fertilizante se hizo una inspección detallada durante las últimas semanas sobre las afectaciones cometidas contra la empresa que alcanzaron todos los niveles de su aparato productivo. La declaración que saca la empresa fertilizante es colombiano dando o rindiendo el informe del estado actual de la factoría, informe realizado a petición de la gerencia a los mismos trabajadores en coayudar para desarrollar este tema de la empresa y dar a conocer el estado actual de la misma a los accionistas, a los trabajadores y a la comunidad en general. Recordar que el fertilizante colombiano viene de un proceso de reestructuración desde hace 17 años, 7 prórrogas incumplidas y el 4 de abril de 2019, después de no tener ninguna información financiera ni alternativas, la asamblea de acreedores aplicó la cláusula de incumplimiento del acuerdo y por ende entra la empresa en liquidación. Luego de conocer este informe de la factoría se permitió que tanto accionistas como funcionarios conocieran el estado actual de la empresa. Este informe es realizado o auditado digamos por los mismos operarios de la empresa y técnicos de la empresa a razón digamos de que se tenga una realidad verídica sobre el tema de fertilizantes colombianos. Profesionales vinculados a la empresa se han esforzado por ir más allá de lo técnico y han explorado las áreas jurídicas, financiera, contable y administrativa.